El motor se lo deben de cambiar Tiene como un año que se lo cambiaron, pero tiene como un año que no la manejen Pues quedó prácticamente nuevo el motor Si, casi no lo mueven ¿Sirven los elevadores? Si, eso si De hecho todo sirve, lo de aquí no se que sirva, aunque no Ok Bueno, el marcador de gasolina hay unos que si jalan Ok Pero de ahí no te sé decir, la camioneta igual es de febrero, pues no